La izquierda de Estado, que también protagonizó la transición, está desapareciendo. Y está desapareciendo porque está en manos de un líder que sólo actúa en función de su ego o en función de sus intereses. Manuel demuestra que se puede ser hombre de Estado y se puede ser líder de un partido. Pero también se puede ser un autonomista y un defensor de la nación. Yo me siento profundamente gallego. Es mi forma de ser español. Esta es una frase que pronunció en el epílogo de su carrera y que sintetiza a la perfección la devoción con la que se dedicó a su país, a su nación, España, y a su tierra, Galicia. Entiendo yo que la vida del presidente Fraga ha sido una síntesis fecunda, muy fecunda. Y gracias a él, pues hoy España tiene un gran partido que me honro en este momento en dirigir. El Partido Popular gobierna la mayoría de las comunidades autónomas de España. ¿Por qué? Porque no desgarra a la nación, sino que la une. Y porque no degenera en el nacionalismo insolidario, sino que es el único antídoto del nacionalismo insolidario. Un país no puede gobernarse con todos aquellos que quieren que fracase. Un país no puede gobernarse secuestrado por minorías con intereses contrapuestos. Un país no puede gobernarse desde el ridículo institucional, como el que hace un día sí y otro no el gobierno y sus aliados en el Congreso. Un país no puede estar sometido a los problemas políticos y judiciales de su presidente. Por eso, hoy en España no se gobierna, sino que se está en el poder. Y también eso tendríamos que cambiarlo. ¿Para qué? Para volver a una política que sirva a la ciudadanía. Para devolver a España una política que se haga cargo del estado de ánimo y de las necesidades de los ciudadanos. Y para recuperar la credibilidad en las instituciones. Y la responsabilidad y la defensa de los intereses generales. En fin, Fraga nunca entendió la política como una aventura personal. Fraga nunca entendió la política para colmar su vanidad. Sino que la entendió siempre como servicio a su país. Lo sirvió con la cabeza y con el corazón. Con razón y con pasión. Por eso decía que en su cabeza y en su corazón, más que el Estado, está España.